Ante la toma del edificio Juan Álvarez, que realizaron miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación CETEJ en el centro de Chilpancingo, ciudadanos provenientes de diferentes partes del Estado y de la Ciudad de México que pretendían realizar trámites en las oficinas del Registro Civil se inconformaron contra las acciones emprendidas por los maestros, a quienes arrebataron las vallas metálicas con las que cerraban el inmueble y las utilizaron para cerrar las calles y exigir la intervención de las autoridades para liberar el inmueble, así lo señaló el usuario Martín Salgado Sánchez, quien viajó desde la capital del país. Me tengo que ir otra vez para allá porque mañana yo tengo que trabajar, jefe, la neta, yo tengo que trabajar y a mí como yo voy a trabajar, a mí sí me pagan, nada más que no entre los que vengan a arreglar papeles, y ahorita se estaban enojando porque les quité esas cosas para cerrar aquí, no querían ni que les abriera ahí, a lo mejor les iba a pegar el aire. Hasta el lugar llegaron representantes de la Secretaría General de Gobierno, quienes ofrecieron a los maestros dialogar en oficinas alternas de la Secretaría para poder retomar el servicio en esas oficinas de gobierno donde se ubica la recaudación fiscal y la coordinación del registro civil. RTG Noticias, Felipe Zurita.